Bueno, vamos a hacer un último tema. Quiero pedir un fuertísimo aplauso a nuestros compañeros de viaje, a Carlos Cortés, que está por ahí subiendo con nosotros. A la percusión. Un hombre de Renacimiento. Otro fuerte aplauso a mi querida esposa y compañera, Martina Moldo. Al piano, a los fuesos, a la corredora, a la regla. ¡Bravo! Un aplauso, todavía más fuerte aplauso a mi suegro y compi también de viaje. Así como no. Un aplauso grandísimo a mi hijo, Carlos Moratay. ¡Bravo! Y también una precisación, ¿eh? Cuando tocamos, no existe parentela, no existe hijo, fijo, no puede ser nada. Martina es un capogrupo, ¿cómo se dice? La jefa, la jefa. La jefa, terrible, no se puede bailar una nota. Cuando tocamos, no soy su padre, no soy nada. Bueno, vamos con este último tema y este se lo dedicamos a la pequeña Sofí. Sofí, te queremos en uno maquinar. Muchísimas gracias a la organización, muchísimas gracias especialmente a Eduardo por estar con nosotros y a todos los que os dejáis aquí la vida y el tiempo para sacar esto para adelante ya por veintiunésima, primera vez, no sé cómo se dice eso, pero veintiuna veces, no son pocos, veintiún años tirando esto para adelante. Y nada, un fuertísimo aplauso para ellos. Gracias. 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 Gracias.